Este martes se vivirán problemas viales a lo largo de la mañana, tanto en el centro de Guadalajara como en Zapopan, pues en ambos sitios se realizarán desfiles para conmemorar el 102 aniversario de la Revolución Mexicana. Además, habrá otros problemas viales en diversas zonas de la ciudad, ya que la Secretaría de Vialidad y Transporte notificó que en 50 escuelas de educación básica de la zona metropolitana de Guadalajara también harán sus propios desfiles deportivos. En Guadalajara el desfile comenzará a partir de las 10 de la mañana en el Corredor Alcalde, 16 de septiembre, entre Niños Héroes y la Avenida de los Maestros. Por ello, el cierre de esa avenida se efectuará desde las 9 y hasta las 13 horas aproximadamente. En Zapopan el desfile arranca también a las 8.30 y recorrerá 1.5 kilómetros por la Avenida Hidalgo, desde el Zoológico Villa Fantasía hasta el Lienzo Charro, La Generala. Por ello, el Ayuntamiento de Zapopan dio a conocer y que el cierre al tráfico de la avenida principal del municipio se hará a partir de las 8.30 y hasta las 14 horas. La Secretaría de Vialidad y Transporte dio a conocer que esta vez los desfiles generarán mayor caos vial, pues los contingentes se presentarán en un día hábil. Por ello, tendrán que duplicar el número de agentes viales, pues en un día de desfile regular en el centro de Guadalajara se asignan 120 agentes de tránsito y ahora se anunció que habrá 250 elementos viales. Por esta razón, solicitó a los automovilistas y a usuarios de las rutas de transporte público que tomen en cuenta la afectación al tráfico que generarán los desfiles de Guadalajara y Zapopan.